hola qué tal chicos cómo están sean ustedes bienvenidos a un vídeo más de su amiga tuna menina y pues nada más en esta ocasión les voy a presentar una build llamada ranger la puse así de nombre por el talento de ranger de este que antes nos daba 5% cada 5 metros de daño de arma pero bueno en últimas actualizaciones creo que lo redujeron al 2% si no mal recuerdo y pues nada a ver a ver estoy viendo un esto un segundo es que ya saben a mí me gusta el 1886 o la docena de báquer este que es del m1a no me gusta el m1a pero me gusta la docena de báquer así que nada le meteré velocidad de recarga sabes pues nada este esta build igual que la del francotirador se maneja con este la especialización del francotirador por el daño que nos puede un quien puede aumentar en el rifle yo como dije lo ocupo con el 1886 que da trae 786 mil de daños y al menos este tiene el de manos rápidas que los golpes críticos añaden una acumulación del 4% de bonificación de velocidad de recarga el efecto se puede acumular 40 veces y alto ahí loca voy a este hacer un cambio del talento justo ahora de hecho lo estoy viendo es este el talento de fusilero que dice los tiros a la cabeza añaden una acumulación de bonificación del 10% de daño del arma durante 5 segundos el efecto se puede acumular hasta 5 veces eso quiere decir que es un 50% más de daño y cada tiro a la cabeza posterior renueva la duración entonces ahí está para aquel que guste probarlo pues creo que es mejor el talento de fusilero aunque bueno ahorita es el cambio que voy a realizar y nada muchísimas gracias que lleguen esto bye bye el otro que estaba trayendo trae este 10% de daño crítico por cada 5.5 segundos que pases disparando se acumula hasta 5 veces en el otro pues obviamente no lo aprovechas porque es un 1886 uno de los más lentos para disparar pero bueno es uno de los que también tiene muchísimos más daños y hablo demasiado rápido de segunda arma traigo un subfusil pues por si las cosas se ponen medio peleagudas y el enemigo se acerca demasiado pues lo deleteas con esta cosa tiene 101.4 de daños y pues nada ahí está máscara de coyote para los críticos y todo lo demás ya saben pues daño de arma todo en rojito no nunca manejo del arma así que pues tiene probabilidad daño crítico y ya está mochila trae el de fuerza imparable que dice al matar a un enemigo se acumula un 5% del daño de arma total durante 15 segundos y se acumula hasta 5 veces esta ya la habían visto así que nada y alto y loca otra vez soy yo este mini del futuro para avisarles de un cambio en el este den un segundito es que no sé por qué mi micrófono está fallando pero bueno ahora ahora tengo que hacerle un cambio diferente así que nada bueno continuando perdón que me desvío del tema el talento en la mochila pueden cambiarlo por el de vigilancia y las habilidades también pueden cambiar este el reforzador a lo mejor por el del este que te da un holograma el talento de vigilancia te añade creo que 25% más de daño y pues nada con el holograma pues vas vas chido vas vas ready para todos los putazos así que no hay pero este igual pueden ocuparlo con el cazador de cabezas creo que ya lo había dicho en el chaleco este bueno nada más eso es todo por el día de hoy no no es cierto yo no puedo cambiar mi talento de la mochila por dos razones primero porque ya tengo yo esa mochila recalibrada de un atributo y segundo porque al menos a mí me funciona bien así aunque igual probaré bien con el de vigilancia este ya que yo no ocupo el holograma es prefiero ocupar el reforzador ya que ya saben que cuando juego con estos builds lo suelo ocupar mientras voy con militar y entonces de repente pues ocupo darle cura a él o este y eso no puedo curarlo si yo tengo que estarme este yo me tengo que estar cubriendo y no sé bueno en temas 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 pero ahí está muchísimas gracias y los guantes traigo los guantes de contratista igual que en la anterior build así que ahí está daño a protección del 8% y traigo el sacrificio pero estaba viendo ahorita que hay otro aquí otro talento que se llama aniquilación los golpes críticos aumentan el daño de arma total 1% durante durante 5 segundos y se acumula hasta 25 veces eso quiere decir que 25% pero el cañón de cristal perfecto también pues nos da este todo el daño infligido un 30% pero el daño recibido es de un 60% como cualquiera de las dos pues funciona la pistolera que estamos trayendo es la pistolera de de campo de tácticas que es la de walker y harris y pues ya vieron ahí viene con daño de arma daño crítico y probabilidad perdón daño por tiro en la cabeza no sé por qué viene con daño por ah por la la usok si es cierto y las rodilleras son las de plegaria de la trinchera que son las de overlord armaments que de paso nos dan 10% de daño de rifle y nos dan daño al enemigo fuera de cobertura 8% no sé si daño al enemigo cuando el enemigo está fuera de cobertura cuando nosotros estamos fuera de cobertura pero bueno así se las puse y funciona habilidades las mismas de la usok que son reanimador y reforzador y pues nada ahí está ahora sí es todo y ya saben la pistolita pues les recomiendo la td card personalizada si van a curarse pues tírenla a la chingada y eso les va a dar más una cura más rápida y nada esto es todo por el día de hoy muchísimas gracias a los que llegan a ver este vídeo para aquellos que les interesen las estadísticas pues aquí están daño de arma daño en jcj la probabilidad de crítico está el 37% el daño crítico está el 76% el daño por tiro en la cabeza lo traigo el 127% el daño a la protección es del 19% el alcance es de 28 el 2.7 el tiempo de recarga 2 segundos con 7 y nada más la puntería está el 17% entonces listo es todo ahora sí sin más que decir se despide usted hasta luego bye bye chau Gracias.